Vamos a ver el episodio, vamos nomás Ahora, ¿qué clase de jefe ¿Qué clase de jefe vamos a tener enfrente? Nos trasladamos a la comuna de Macul Al restaurante italiano Arco y Baleno, donde sus Bambinos cocineros no tienen idea De cocinar pastas y mucho menos Chuta Y con la misma mano agarra los billetes Ah, no estoy yo, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Aquí estoy, ¿qué pasa? Los capodituti del Arco y Baleno Son Don Bernardino y Renato Quienes están hasta la testa De sus empleados y los quieren Echar a todos La solución para el restaurante Alco y Baleno Es cambiar personal Y esperar el resultado Aquí nos estamos adelantando harto del Episodio anterior, este viejo ya dice Que los quiere echar de una, tómenlo como precedente Luis Un extraño e inexperto chef A quien nadie respeta No sabe cocinar Y no tiene voz de mando Siempre Me ha causado desconfianza De tener a este chef en la cocina Luis No he demostrado el hidrájo Y si el hidrájo no hay No hay nada Chiquillo La guay que diren me van a guayar Marino Oh, ya Tenemos problemas Ya sabemos cuál va a ser el final Entonces, po Los garzones son Ignacia y Alexis El niño maravilla De Arco y Baleno Quien es el consentido De los jefes Alexis se cree El mejor garzón Pero en el fondo Es un pinganilla De exportación Oye, pero el Narrador no se está guardando Ninguna Le dijo pinganilla Te da con las malas palabras Tenga problemas con todos sus compañeros Lo que no le impide hacerse el lindo con Ignacia Para que ella le haga su trabajo Y poder seguir en Facebook Los jefes tienen que hacer algo con el trato de Alexis Hacia mí Es arrogante Bueno, el Alexis siempre me acosa ¿Tiene alguna doble intención? Renato y Don Beni Chuda ¿Qué? ¿Se viene orden de alejamiento? Están desesperados Con la tropa de incompetentes empleados La mala calidad de la comida Y la baja clientela que tienen Todos estos factores Tienen al Arco y Baleno Al borde de cerrar sus puertas para siempre Los números No están dando ¿Podrán Renato y Don Beni Salvar su negocio Y no vender? Tendrán que despedir a todo su personal Predicciones antes de que comience el episodio ¿Lo echan a todo o no? Sacar al Arco y Baleno de su profunda crisis Lo terminarán echando a todo Haciendo todo el equipo de nuevo Este es el desafío más difícil para Gustavo Maureli Ya que tendrá que convertir A estos malos cocineros En expertos chefs de cocina italiana ¿Lo logrará? ¡Uh! ¿Lo logrará? Vamos nomás Se llama Arco y Baleno Me parece que es este Pero no veo ningún cartel Vamos a preguntar Perdón, disculpen Buen provecho ¿Alguien me puede decir Cómo se llama el restaurante? Ah, entonces Este lugar Ok, gracias Por lo que veo No hay ningún cartel Dice 2672 Al placer De pasarlo bien Pero nada Dice Arco y Baleno Vamos a ver Con qué me encuentro adentro Música italiana Sin copyright Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gusto conocerlo Bernardino Cardone Bernardino Cardone Gustavo Maureli ¿Cómo le va? Usted es El dueño El dueño Ah, ¿qué tal? Somos dos dueños que están en la caja Renato ¿Qué tal está en la caja? Ojalá que no sea pesado A mí lo que más me intriga Lo que más me... Quiero que encuentre eso En los platos ¿Cómo te llamás? Renato Uy, te imaginas Y se los van a mandar Como el hoyo Clásico Como que le ponen más ganas A los que le mandan a este caballero Y les llegan peor ¿Cómo les va? La verdad Mala 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 Está en su casa Gracias No, ojalá que no nos diga Que está malo Lo dice bien fuerte Que diga que está bueno No renuncio ¡Renuncio! Parece que no hay garzones En este restaurante No sé Hasta ahora nadie me trae la carta Ya, pero ¿cómo no lo van a mandar? Si está... Está en la tele O por eso no lo mandan Primer día yo no quería atender el chef Andaba atrás de unos chavos Pero no con la caña Ah, lo dijo Está curado Perdón, está encañado Está tomando una cerveza Digamos 22.30 será mejor Hola, me llamo Alexis ¿Perdón? Me llamo Alexis ¿Cómo te va? Bien, bien ¿Qué pasó? ¿Estaban ocupados con otras cosas? Sí, obvio ¿Sí? Sí Ok ¿Qué hay que ir a fuera con? Eh, no, déjame ver la carta y te llamamos ¿Y para beber? Un agua con gas, por favor Pizzas De 30 centímetros a la piedra Chuta una margarita al tiro Oh, tengo hambre Fritas con vienesas y huevos Uh Chacarero Ese es otro plato típico italiano Viene de Napoli Viene de Napoli me parece Alexis Mirá, esto no suena súper interesante Nunca comí un carpaccio de zapallo italiano ¿Sí? Quiero probar el carpaccio de zapallo italiano Bien Chorrillanas no son muy italianas Oye, pero igual está Yo no me quejo Si de repente Claro, igual rompe con la estética del restaurante Pero bueno Chorrillana Dinámico, ¿no? Mientras no esté mala Y rabios de fin Acá De toda esta carta Tres platos son buenos Tres platos son buenos Hay un impostor aquí Este güey los quiere a todos despedidos El culiado es pésimo compañero de pega Así como Oye, ¿sabes qué? Acá Acá El sapo culiado con el randal Con el randal del patio del recreo Ahí con la libreta Los platos salen malos Porque la especialidad de los cocineros No son las pastas Por ejemplo Y la de este güey que atiende público Tampoco es atender bien al público No, empezamos ya No, se están echando al agua Pero güey en los primeros segundos El chef se especializaba en parrillera ¿Sabes si que empueja? Es lo que tengo entendido Sinceramente ¿Vos vendrías a comer acá? ¿Yo? Sí No Ah, ya estaríamos ¿Y hay alguien que se le ha pegado bien acá? ¿De todos los que estamos acá? Sí ¿Están dando los tazos? Sí No No Ni él, po Ah, güey, pero No, no sé qué vergüenza ¿Y ese plato de atrás? ¡Wow! Ay, Dios mío Bueno, está No me dejaste muy convencido Pero sabré que trámelo Ah, déjame la carta Sigo viviendo Ya, gracias Ya, ya espérame Anda y sale Un carpaccio zapallo italiano Raviola espinaca Gnocchi pesto Ya igual dale un par de minutos Pediste tres platos No hay ningún otro cliente Hice el pedido Todavía no me llega pan No me llega mantequilla No me llega Ah, ya, eso igual es cierto No veo aceite de oliva en la mesa No hay sal No hay pimienta Hola ¿Tú cómo te llamabas? Gracias Ignacio Ignacio, vení un minuto ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? Voy a cumplir seis meses ¿Seis meses? ¿Y qué tal? No me convencí mucho No viene mucha gente, la verdad ¿Eh? No viene mucha gente Y el otro garzón Que me dijo que acá nadie es bueno Que trabaja ¿Cómo te llevas con él? Bueno, Alexi es muy simpático Pero es arrogante Como que los demás no llegan a su altura Al niño maravilla le cayó mal el chef Maureli Por eso se taima No lo quiere seguir atendiendo Y se va a hablar con los jefes ¡Uy! Se fue a hablar con los jefes ¡Uy! ¡Uy! Ya siempre hay que marcar bien el antagonista Creo dentro de estos episodios Como lo hacen bien Los editores del programa Que no se te olvide Este culiao cuando después lo echen No te sintáis mal Como es la persona que se siente Yo creo que Alexi le... Si lo atiende Pero nunca había visto Así como No, no, que lo atendió en la mesa ¡Hasta ahora! Yo creo que lo vio y... No sé Me encontró cara pesada Y se puso nerviosa ¿Y ahora qué? ¿La Nacha lo está atendiendo? ¿Si la Nacha lo está atendiendo? Cuando está conmigo en el turno Me dice No, es tu turno Te manda entonces Ya es el jefe Claro ¿Y es jefe? Es el regalón ¿Eh? Es el regalón Ah, el regalón de los dueños De uno De uno de los dueños ¿Si ya hizo el pedido ¿Hizo todo? Alexis desapareció ¿Dónde está Alexis? No querés saber ¿No querés saber? ¿Lo podés ir a buscar? Porque él me dijo que era Alexis Y él era mi garzón ¡Oh! Él lo va a buscar Está bien igual Está bien, está bien ¿No lo vas a llevar tú? Ya, ya Vaya Vaya Para que demuestre la estreza Que lleva como cinco platos ¿Se lo puede llevar? ¿No va a ser? Bueno, me llegó el pan El pan está Cocido por afuera Y crudo adentro Se ve que está crudo este pan Carpacho ¿Para hacés un favor, Alexis? Sí ¿Mandale el pan a la cocina? Tú por favor me den pan Que esté cocido Ese pan está crudo ¡Uuuh! Se enojó ¡Ay, ocho, tumare! ¡Réganme el pan bueno! Los guay que tiren Me van a guayarme a mí, loco No estoy pa' que me guayen, hermano Démosle El pan está crudo Está feo, hermano Mira Está todo duro El pan que te salió delante Está todo igual Esto es una ensalada tibia De zapallo hervido Ningún brillo ¡Alexis! ¿Pero qué probó? ¿Por qué probó? Sin nada Zapallo hervido ¿Lo probó? ¿El centro? Ningún brillo ¡Alexis! Claro, igual se defome Pero Mirá Este plato Sorry, eh Pero la verdad que Es una ensalada de zapallo tibia ¿Se lo retira? Sí Sí, es una cagada ¡Oh! Oh, hermano Te dije que no quiero que me guayen Le he dicho Hermano, le he dicho varias veces ¿Te acuerdas? Ahora está Se supone que el carpacho es helado Y está tibio Está tibio y una ensalada dice Ensalada tibia Sí ¿Viste? Es que yo tenía razón Todo lo que le digo Estos cuatro meses, hermano Mira los platos Están todos sucios Yo soy el que pasa la vergüenza Siempre la paso con los clientes Y ahora la estoy pasando con él Por culpa de los demás No por culpa mía De nuevo Hay que armarla de nuevo Un plato limpio ¿Cómo están todos cochinos los platos? Oh, qué vergüenza igual Qué vergüenza Que te las pillan así Bueno, escucho que se están echando la culpa No sé El problema entre el servicio y la cocina Wow, cómo se demora una ensalada esa, ¿no? Sé que estoy esperando la comida Vamos a inspeccionar un poco Oh, weón ¿Cómo va a salir ese paño? Chao Está limpio el restaurante ¿Cómo está, Renato? Hola, ¿y? ¿Hasta ahora o mal? ¿Hasta ahora o mal? Hasta ahora o mal Empezamos por el pan El carpaccio de zapallo No tenía ningún brillo El garzón no me quería atender Desapareció en un momento Alexia es una persona que Lamentablemente Tiene muy buenos conocimientos Pero es una persona que todavía es muy infantil En la parte laboral 32 años tiene la guagua Oh, llegaron los rabiables Los rabiables de espinaca Ok, gracias Esta es la salsa de pomidoro No se ven Muy bien, la verdad Los rabiables están desarmados Bueno Señorita, rabiables Se rompe Alexi Vení No estamos claros con la carta Ah, este tiene queso crema Mirá Este tiene queso crema Este no tenía queso crema Y este Tiene algo de queso crema ¿Te parece buena? No No Bueno, devolvésela a la cocina Y no los voten, por favor Y no los voten Se los quiero restregar en la cara, hueón Yo di una orden Que se hicieran esos rabiables Exclusivamente con la receta que yo hice Lamentablemente en la tarde no estuve Para ver la preparación de ese plato ¿Usted ya quién hizo el rellenador? ¿Cuál? ¿Qué dijo? De los raviables Tenía sentido lo que dijo Salieron unos sin queso crema Eso mismo no me explico yo ¿Cómo no se puede salir sin queso crema Si la pasta se hace toda junta? Permiso Los ñoquis al pesto Gracias Los ñoquis al pesto Ok El viejo está ya Tratando de echarle la culpa a la mina A la primera que ve A estos ñoquis me cuesta enterrarle el tenedor Es tan más duro que una piedra Y sabe la mierda Va a decir Mira Para que Para ser honesto contigo Estos ñoquis no están hechos en casa Ni un pedo Te cuesta enterrarle el tenedor ¿Los has probado alguna vez? No me gusta No lo puedo Es Como una mierda Plasticina Mira Rebotan Llévaselo al chef Por favor Decide que esto Que se lo coma a él Rebotan La primera vez que me traen un ñoquis Rebota La mesa Que Es Plasticina ¿Ah? Esplasticina Eso me dijo Los pescoles Los tibales Rebotaba Quédate Lo escuché de lejos Pésimo Todo 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 malo Ya y que hay que hacer Que dicen ustedes Cambiar el menú Cerrar la weá Dinamita Tartó ¿Nos podés llevar a conocer al cocinero? Vamos a ver a que preparan esta comida Por favor Por favor Ponerle nombre local en la fachada, por ejemplo Cabro Ahora Jueguen Les toca Hola Hola ¿Qué tal? Chef Ni me hable Ni me hable Pero Te hago una pregunta ¿Usted? Es culido simpático Hola No me hable Jueón ¿Pueba la comida que me sirvieron a mí? La mayor parte sí La mayor parte sí Yo la preparé Yo la preparé Yo he tenido experiencias previas trabajando en otros restaurantes Pero es primera vez que trabajo como jefe de cocina Este pan mirá Y no se me da ¿Este pan es fresco? Hoy día Lo hicimos hoy día Pero la cagamos hoy día No lo hicimos hoy día Mirá ¿Eh? ¿Está crudo? ¿Quién hizo el pan? ¿Que lo neó? ¿Max? ¿Tú neaste el pan? Está crudo Opino que el pan es malo En varias oportunidades le dije a Luis Que sentía que un robot estaba haciendo el pan Que quedaba duro Que quedaba sin amor ¿Qué pasó? ¿Qué vas a ver esta mina? Dice La cagá La cagá Yo soy el pelado que manda Lo único que estamos haciendo acá son cagadas ¿Por qué no cerramos el restaurante y ponemos una fábrica de cagadas? Una fábrica de cagadas ¿Está bien eso? No Ah ¿A vos te parece que con esta comida vamos a ir adelante? Una fábrica de cagadas Eh, Luis llegó No, dijo que era un hombre con experiencia Que tenía conocimiento No lo han mostrado ¿Esto es cuando lo cocinaron? Ahí está ¿Y por qué precocinamos la pasta? Ayer ¿Ahora está la fecha de ayer? No la colocamos No la colocamos Entonces no tenemos la fecha ¿Qué es esto? No sé ¿Esto es lo que vomitó un cliente cuando vino? Está todo bien bonito en bolsita, ¿no es verdad? Y Luis se lo va quitando de la mano No, no sé, no sé Pase, pase, pase No lo vea tanto Pero nada tiene fecha La inspección de la cocina por el chef Gustavo Ya para mí fue traumante Y acá está la pizza prefabricada Acá ¿A dónde está lo que dice acá que hacemos las cosas a la piedra? ¿No saben estirar una masa? Chef, ¿qué estás haciendo acá? ¿A dónde aprendiste a cocinar? Dios Así, literalmente La tremenda cagada que teníamos Disculpe la palabrota La cagada ¿Es un plato que se sirve congelado? No No Frío no congelado Frío Pero se le... ¿Se le qué? Ahora, si yo pido un tiramisu ahora ¿Cómo carajo me lo sirve? Chef, ¿cómo me servís un tiramisu ahora? Frío Congelado, porque está congelado ¿Qué, lo vas a tirar al microondas? Sí Sí, el microondas lo miran No Para sacarlo un poco No, pero no puede ser ¿Cómo mierda van a tirar un fucking tiramisu al microondas? ¡Fucking tiramisu! ¿Un fucking tiramisu? ¿Un fucking tiramisu? ¿Cómo se te va a ocurrir? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se ríe? ¿Dónde se ríe? No, yo no me río Esto es un asesinato a la comida italiana No, yo no me río Chef, un tiramisu al microondas Fucking tiramisu, men Rotilla, chef Primera vez que pasa todo esto Me quiero defender Defendete, a ver, defendete Porque él no tiene defensa esto En todo caso No tiene defensa Y a mí no me gustó la actitud de este trabajo Del chef Oye, pero ¿lo está admitiendo? Este güey no hubiera visto los dos episodios anteriores Se hubiera caído de espalda, güey Los otros no decían nada Decían nada Si qué es Y viva Perú, carajo Puta, pero ustedes tienen tremenda cocina Están bien equipados Tienes una buena cocina Pero no veo el amor No veo el amor, chef Acá podés hacer ñoquis Tener la máquina para amasar No han podido ¿Papa y harina no saben cómo mezclar? No han podido ¿Cómo que no saben? No sabes hacer los ñoquis ya No No soy muy buena para los ñoquis La cocina nunca fue capaz de producir los ñoquis Por lo tanto tuvimos que empezar a comprar los ñoquis Pero ¿cómo podí no aprender? Si tampoco es ciencia Me refiero, es ciencia, po Como que tú mezclás cierta cantidad y cierta cantidad Y se te puede Lo podí hacer Ensayo y error Y además en un local que está vacío No tenís nada más que tiempo para probar Si total la materia prima la vaya a ir perdiendo igual ¿Ustedes estuvieron en cocina? Sí Estuvieron en cocina Ok Bueno mirá No les creo No les creo Porque quiero ver cómo funciona esto durante un servicio Y después veremos Sí Ok La verdad que hasta ahora No he impactado Esto está mal Esto está pésimo Nos vemos Chao 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 Estamos haciendo las cosas muy mal Y eso es parte de la responsabilidad de mí También chido En parte Mira Igual bien Mira Un jefe de cocina que reconoce No me parece mal Nada mal No, no, no Si eso Está claro Es una persona Que pega el grito Yo se lo digo a él Ponte los pantalones Por la cresta No, pero Luis no tiene dedo Y que caerá la corta a este huevo Oye la cagó Que es el único Que está dispuesto Como a hacer otras cosas Y dice así como No, si la cagué La cagué Fue mala mía Y lo quieren echar Y a los otros pelmazos Que nunca admiten Los mantienen hasta el final ¿Cuál? ¿Está bien? ¿No? ¿Cómo que no? ¿De todo? ¿Seguro? No, no 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 ¿De todo? ¿De aire todo? ¿No falta nada? ¿No falta algo? No, hasta el momento nada Hasta el momento No, no Hay de eso Este es un clásico ejemplo Como se echa a perder Un restaurante Cocineros que no saben Hacer su trabajo Una comida asquerosa Vamos a ver Que dicen los clientes Y aquí Con la cámara en mano Me sabe un poco Qué mierda Esta güeya Quiero ver Cómo se organizan Ustedes para el servicio ¿Tu socio dónde está? Salud ¿Salió? Es normal que salga Se queda uno de ustedes Sí, sí Ok Bernadino ¿Vos lees de instrucciones? Sí Sí Entonces que está en la barra Y ella está en la mesa ¿Cómo? Yo no sabía Ella no sabía Entonces las instrucciones No fueron muy buenas Yo pensé que era todo No ¿Estás conforme con eso? No No ¿Por qué? Porque yo voy a atender A todas las mesas solo Y lo único que le voy a pedir Son los tragos Se supone que él también Le va a dar sol Bueno ¿En qué queda? ¿Eres capaz de ver el gasto? ¿No eres capaz? Según cuánto sea No es necesario Que él esté pegado en la barra Porque ambos atendemos Todas las mesas Y Sí, igual ¿Quién va a pedir un trago Así A la apertura A las 11 de la mañana? Igual hago tragos Mediodía Igual pasa los platos Y los retira Salón Tú Terraza Y los tragos Los sacamos a mí Yo los trago Los más rápidos Y los que salgan a mí Tú te quedas adentro Yo me quedo en la terraza Y los tragos Los saco yo Trago que no se vaya a hacer Los voy yo ¿Está bien? ¿No vuelvan a cantar la película? ¿Ahora estamos claros? Compartidos A Ignacia La considero bastante buena La chica Poco sacadora de vuelta Esa es la verdad El viejo es agradable Hermano La mina está diciendo Así como Pero si este huevo Es garzón Igual que yo Esa empanada ¿Qué es? ¿Cuántos centos gramos De acentón? Toda la mesa Está sin pan ¿No? ¿Todos los clientes Nadie te pidió pan? Uff Eso es normal Nunca hay pan Es normal Que falta el pan Andy sale Un chorizo español Con aceituna Y tomate Cherry Sale una trilogía De aceituna Hoy voy a cancelar La trilogía Porque no hay ni aceituna Con aceituna En rodaja Y verde ¿Por qué no tenemos aceituna? Porque no la trajeron Porque no la trajeron ¿Por qué no la trajeron? No la trajeron Sí la pedimos Toma aceituna En rodaja y verde Pero si hay aceituna verde Y la rodaja Hay un cuchillo de distancia ¿Cómo? No tenemos pan para servicio Se acabaron las aceitunas No tenemos aceitunas Para trilogía de aceitunas Tenemos el dúo de aceituna ¿Te pidieron aceituna ellos? No Yo sí le doy el aceitunas Hay de todo ¿Nos falta nada? ¿Nos falta algo? ¡Oh! Mentiroso No, hasta el momento nada ¿Tenemos de todo? ¿Tenemos aceituna? No ¿Tenemos queso parmigiano? No ¿Tenemos queso azul? No ¿Tenemos pan? No Ah Entonces tenemos de todo Sinceramente ya lo estaba pensando Sinceramente ya lo estaba pensando Pero a él me dice que lo dijiste que tenías de todo Y ahora Te falta todo Háblame por favor No me quede... Está tratando de bloquear su mente hasta que pase No más ¿Tenemos que hacer? ¿Qué pasó? No, después de dormir ¡Estamos po! ¿Qué hice? ¿La caguemos? Chao nomás Me voy para la casa No, yo me voy a matar caro ¿Estás seguro? ¡Oh! ¡Oh! De culpa de los errores de Luis El servicio se retrasa Y los clientes comienzan a impacientarse Estamos que nos vamos Porque los... Muchísimas esperadas Ni se quedó dormido Puta la hueá Jodón Puta la hueá ¿Qué pasa, chef? Jodón Ahora estamos tirando la cosa a la basura Le dije, oiga, vaya a ver Cómo está el cocinero ¿Y acá qué pasó? ¿Se quemaron los huevos que le botamos a la basura? No, se reventaron Perdimos tres huevos ¿Por qué no sabemos hacer huevos fritos o qué? ¿Qué es una vitamina de naranja? Jugo de naranja Jugo de naranja ¿Y viene a la cocina? ¿Lo hacen ustedes? Sí, saca la manilla ¿Alexis no está en la barra? ¿Y por qué salen los jugos de naranja en la cocina? No Jugo de naranja y no lo hago Vodka ¿Tenís vodka con jugo de naranja? Te lo sirvo ¿Tenís jugo de naranja? No sé hacer esa hueá El único jugo que yo no preparo acá Es el de vitamina de naranja Porque es que está el exprimiento Ok ¿Y ese sería el trabajo de la cocina? Y te dice el trabajo de acá ¿No? La cocina está preparando todo Y aparte tiene que preparar el jugo Guau Y esta es la maquinita que tenemos para hacer el jugo Lo haré más rápido con una manual O sea que vas a estar todo el servicio para hacer un vaso de jugo Pero jefe, esto es trabajo de la barra Sí Dale la máquina y que la hagan ellos ¿Por qué? ¿Por qué deja que...? No entiendo ¿Qué no lo hacen? ¿Sos el jefe de la cocina? Dale la máquina Si le hagan a tener la máquina Si le hagan a tener la naranja Si le hagan a tener la naranja Si le hagan a hacer jugo Lleva la naranja sin cortar Que se corte él la naranja Bueno, Alexis tiene un carácter muy fuerte ¿Ya? Pero a veces él se manda solo Yo no puedo hacerlo ahora ¿No? No puedo No sale entonces ¿Quién? Ahí están las naranjas Ahí están Uy, pero ¿qué le pasa? ¿El jefe que le diga hoy, weón? ¿Para qué era el orgullo? Tiene que salir ahí el jugo de naranja ahora Al parecer a Alexis, el niño maravilla No le gusta que lo manden Y hace todo de mala manera ¡Embarado! Me gusta que lo manden Y hace todo de mala manera ¡Oh, qué huevo! ¡Nico, quiero los platos! ¡Nico! ¡Ahí va! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos con vos! ¡Vamos con la aceituna! ¡Se está descongelando, Luis! ¡Uy, acá quedó una cagada! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Y eso Encima espero que no sean con vinagre Acá, mirá, acá botamos todas las aceitunas ¡Vamos, por acá más! ¡Bernardino! Sí, mirá, acá tenés un paquete de aceituna al piso Mirá, mostráselo Eso va a la basura Directamente Digo, no No puede ser más malo O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y ese churrasco está congelado? Está congelado Chef, decime una cosa ¿Cómo vamos a tirar un churrasco congelado a la plancha? Explícamelo Pero me cago en 10 ¿Cómo vamos a cocinar así? No me digas que son los dueños No me digas que es el garzón No me digas... ¡Estos son dos! Si vos sos el jefe de cocina No podés tirar un churrasco congelado a una plancha ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Lo cocinamos en el microondas Para que el cliente se coma una piedra? Ustedes tres acá son igual que los productos Nadie habla Están todos congelados Pero es que también, ¿qué le van a decir? ¡Sí, güey! Así no, tenemos aceituna Acá tienen tres opciones los clientes O congelado, o congelado, o recontra congelado Los productos congelados y la mala comida de Luis Hacen que los clientes comiencen a reclamar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la comida? Sí Estos rayones están en medio de acero Están crudos Mirá, ya que te va a caer, es el dueño Está más duro Y es pura masa Es pura masa, es pura masa, mirá Es pura masa, es pura masa O sea que esto es masa Y no te queda mucho para comer Bueno, disculpan, ¿eh? Sí, pero un placer conocerla ¡Ya, a ver! Don Bernardino está chato Su socio Renato recién aparece al final del servicio Renato Melis, por favor Quiero aclarar las cosas acá con Luis y vos Hoy, la cagada No tienen productos Él me dice que te pide los productos y no les llegan ¿A ti te hicieron el pedido? ¿De la sectoria de televisión o no? No, ¿cómo dueño? ¿Vos venís a ver las cámaras? ¿Chequea lo que tienen los productos? Vamos a hacer una lista de pedidos ¿Pero no te parece que tendrías que venir a ver? Tengo casi responsabilidad en causa de los problemas que hay ¿Sabes lo que yo ya estoy aburrido de escuchar? Bueno, que eso suele pasar cuando eres dueño de una weá también Por favor, nos juntamos todos en la sala que voy a hablar con todo el mundo Luego de un servicio horrendo Los clientes se retiran Y Maureli reúne al equipo para dar sus críticas ¿Y ese otro? ¿De dónde salió él? ¿De dónde salió? Porque lo vi que recogió la aceituna Este no es un problema ¿Está todo bien con él? Bueno ¿Cuántas oportunidades tenemos para dar una primera impresión? ¡Una! Y si la cagamos, la cagamos Un día importante Yo vengo acá porque me pidieron que viniera a ayudarlo, ¿no verdad? Y Renato, ¿vos te fuiste? Uno de los dueños ¿Tan orgullosos de la cocina que producen ustedes? No mucho ¡Oh! ¿Vos te sentís orgulloso de la comida que estás sirviendo? No ¿Y por qué la servís? Renato, decime una cosa ¿Cuáles son tus quejas? ¿Cuáles son los problemas que vos tenés acá? Yo los veo básicamente que entran y marcan Y están preocupados de que ojalá a la hora de salida llegue bueno Esa es para mí la sensación que tengo Bernardino No hay liderazgo Y donde no hay liderazgo desgraciadamente no funciona Vos mismo, este mismo caballero debería darse cuenta igual que nos está poniendo mucho No hay un dicho que para mí dice toda la verdad del mundo Especialmente a restaurantes y negocios El peche muerto El peche muerto se pudre por la cabeza De la cabeza para abajo cae todo Porque todo viene de ustedes para abajo Usted no me puede decir que la culpa es de la cocina No Si vos sos el dueño y no te das cuenta que una pizza es una mierda Viejo, ¿sabes lo que es? Cerrar el restaurante Son hipócritas Porque a mí me dijeron cosas y ahora no dicen nada ¡Oh! ¡Sigan callados! Entonces yo así, si ustedes no hablan, no los puedo ayudar Así que yo me voy, deciden ustedes lo que quieren hacer ¡Oh! ¡Se enojó! ¿Qué pasó? En este restaurante Todos echan la culpa Y nadie se hace responsable Lo único que está claro Que la comida es un asco ¡Chao! Voy a comer un completo a la copec De ahí de la esquina Y incorporar las buenas prácticas Y eso se hace básicamente conversando ¿Por qué esperan que venga Gustavo Y lo gritonean los de la cocina? A mí no me importa que me reten Que me digan la comida está mala A mí no me importa Y lo que me dores en mi bolsillo Si sale el platos malo La propina menos Yo siempre que me están pasando a ayudar a mí Porque me están gritoneando a mí Por culpa de los demás Yo estoy quedando mal con la gente Y me salieron platos crudos, salieron Muchos platos tarde Oye eran cinco personas Y son tres cocineros Estaban todas para no ¡Oh! Echando culpa O sea que él Bacán El tema central es que tienen ganas de seguir Obviamente aportando el cuento ¿Qué dice equipo? ¿Bajo? Oye Tenemos que hacer los contos Chucha Están todos en contra de todo aquí Maureli se reúne con Renato Soy Don Beni Para analizar la situación del restaurante Y sobre todo Para hablar de los problemas en la cocina Hola Bernardino ¿Cómo andas? Buenos días Renato ¿Cómo te va? Hola bien Asiento por favor ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tranquilo Bueno Quería conversar un rato con ustedes Para entender el porqué ¿Qué le irá a decir? Oye Échalo a todo hermano Decidieron meterse en este negocio En este restaurante Con Renato nos conocemos Hace 11 años Él tenía una cafetería Donde yo empecé a ir como cliente Frecuentemente Llegó un momento Que se sentó en la mesa a conversar Y sentado en una vista Un día se le presenta la oportunidad De venir a ver este local Me pregunta ¿Se lo puedo acompañar? Encantado Lo vimos Me gustó Y al salir me dice Te tinca Nos metemos Nos tiramos Ya Y así empezamos A los 6 meses nosotros pensábamos Que ya la cosa iba a estar en cifra Por lo menos neteando gastos con ingresos Lo cual no ha acontecido ¿Y cuánto tiempo más piensan ustedes Que pueden seguir de esta manera? No, yo creo que no más haya de marzo a abril Exacto Mi pregunta es ¿Cuánto es eso? ¿Ustedes por qué creen que no funciona el negocio? ¿Por qué creen que no podemos llenar estos metros cuadrados? Porque el local está muy bonito Yo Yo diría primero A ver, nosotros Hemos Hemos cometido un error En el proceso de reclutamiento personal Lo hemos hecho en forma ansiosa ¿Cuántos chefs han pasado por este lugar en un año? ¿Como chef? Sí Solamente Solamente Entonces hay un tema de personal que yo creo que no ¿Sintió una perturbación en la fuerza? Están hablando de mí Le empieza a picar la oreja Llegaron a un punto de tomar una decisión Hacia la cocina O lo están pensando ¿Qué es lo que estamos En qué nos estamos enfocando en este momento? Porque un restaurante Lo primero es la comida Lo concreto es que nosotros dijimos Queremos tener una reunión con ellos Y obviamente darles un plazo Está asustado Está asustado, está asustado el chef ¿Sabe lo que se le viene? Hayan superado el umbral que nos interesa Él ya sabe ¿Ya? Y si no, obviamente Buscá Buscá Vos los cambiarías Sí Sí Entonces no estamos de acuerdo acá entre los dos Tú le darías un plazo Él los cambiaría Lo que veo es que No hay una experiencia grande de comida italiana En esa cocina Lo voy a poner a prueba ¿Sí? A ver si en realidad se la pueden Yo les voy a dar una oportunidad a ellos Y quiero que ellos me demuestren a mí De lo que son capaces Los chicos Se demuestra el poco amor de lo que están haciendo Yo no sé si llegaron a este tipo de pega Porque fue el descarte Por necesidad Así que con eso Los voy a dejar ¿Qué piensan? ¿Les va a salir bien o no? Ojalá les salga bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Bienes el chef? ¿Chef? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí ¡Chucha! ¿Cómo estás Luis? ¿Qué chef? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo estaba Nervioso, tranquilo, calmado, ansioso Primero les quiero enseñar algo Y después Quiero ver El talento de cada uno ¿Está para cagar? Sí, fue Gnocchis Esto fue uno de los platos más malos que probé ¿Vieron? Porque eran gnocchis comprados Que rebotaban, la verdad La esticina, mirá Rebota Simplemente rallarla Para que el gnocchis esté un poquito más liviano Le voy a poner un poco de queso ricota Yo normalmente la ricota la pondría en un colador ¿Para qué? Para sacarle el excedente de líquido El excedente de líquido Exacto Porque si no le vamos a agregar líquido a la papa Y se nos va a convertir de nuevo en un engrudo ¿No? Harina italiana ¿Sí? Doble cero Entonces acá le voy a poner una yema de huevo Se me está formando la masa, ¿no? ¿Verdad? Incluso Queda un poco mejor que ir al supermercado a comprarlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahora vamos a empezar a hacer los gnocchis Cáchate, en tres tiempos te lo está armando Sí, los vamos a estirar Entonces los cortamos No presas un cuchillo Una espátula de masa de plástico Viene perfecto para esto Ahora el tenedor Tengo ajo Almendras Con un poquito de aceite de oliva Vamos a agregar la cebolla Acá tienen morrones Se han picado en brunoise Vamos a darle un poco de color Un poquito de sabor Oye, qué fácil lo está haciendo, hermano Con las nueces, con las almendras, ¿no? ¿Verdad? La crema Vamos a dejar que se reduzca un poco Gnocchis al agua Una vez que los gnocchis subieron Estamos listos Mirá, ahí ya están subiendo, ¿ves? ¡Oh, qué fácil se ve, güey! Ni que acá no lo voy a hacer jamás Pero está bueno Si vos incorporás la pasta a la salsa en el sartén La pasta va a tener más sabor ¿Sí? Porque por eso es la idea Que los gnocchis se pasan por un tenedor Para hacerle esas rayitas ¿Para qué? Para que absorban la salsa Súper simple, ¿no, verdad? Y estamos listos Ya está ¿Difícil? No No Perfecto, entonces vamos a probarlo ¿Qué les pareció? ¿Hay necesidad de comprar gnocchis? No Y no hablan nada Oye, que... Sé que me desespero un poco este capítulo Están como... Todos muy callados de repente Por favor, prueben Hay que reconocer Que el hombre es a su pena Para mí fue algo nuevo Porque cuando yo llegué acá A este restaurante Nada que ver Ya compraban los gnocchis La juega desgraciada Hay un restaurante italiano, po, hermano Yo les voy a decir una cosa Directamente a la cocina ¿Y lo compran hecho? Sus jefes Están dudando de ustedes tres ¿Ya? Yo vine hoy a enseñarles este plato Porque ahora Uno Por uno De ustedes Van a preparar Un plato de gnocchis Van a hacer los gnocchis Con las papas que sobraron Los van a hacer tal cual Como les enseñé Y van a crear Sus propias salsas Ese es el desafío Y vamos a tener un concurso acá A ver cuál es el ¡Y el más malo! ¡Se va a la mierda! Mientras los cocineros compiten Codo a codo En el desafío de Maureli Ignacia y Alexis Comen arrollados De otro restaurante En la barra del arco y baleno Cagados Bueno, no tienen ni un miedo Igual que les van a pedir Si están ocupados No, pues bueno ¿Cómo vamos? Bien, ché Yo muy bien Estamos topeneces Estamos en competencia Hiciste gnocchis Grandes Sí Yo diría que muy grandes Muy grandes ¿No te parece? ¿San igual a lo que hice yo? No Realmente no Acá vamos bien con los gnocchis Por lo que veo Cáchate la chiquilla Como se mereja No quedan tan mal Quiero ver creatividad en las salsas Sí, Julián agarró una hueá Parecen chisels Creatividad Los guatones A ver qué talento tiene cada uno de ustedes Bueno Vuelvo ¿Cómo estamos? Súper cómodo, ¿no? ¿Estamos listos para el servicio? ¿La repisa tan limpia? No Pero estamos acá comiendo arrollado de primavera Súper piola Ahora viene el servicio No limpiamos la repisa Esto está todo sucio ¿Les parece bien? Tenemos el pan pronto Tenemos pan pronto Tenemos jugo naranja atrás de la barra Ustedes están súper tranquilos acá No hacen nada, hermano Uy, espérate, ¿qué pasó? Tienen la repisa sucia No, esperá, dejáme hablar Dejáme hablar a mí Dejáme hablar Dejáme hablar Dejáme terminar de hablar Dejáme terminar de hablar acá Porque ustedes no tienen cliente acá Está sentado atrás de la barra ¿Eh? No está haciendo nada Está todo sucio el restaurante No están pronto para el servicio Y todavía me querás dar actitud ¿Te parece bien? ¿Están ahí atrás? ¿Ustedes? Encima se pica churro Pagan para que se sientan a comer acá Está terminando de repasar Vení, vení, vení conmigo Vamos a hablar de repasar ¿Quién repasar? Renato Renato, venga Venga, venga Hablamos de repasar Mirá Estos globos, ¿cuánto hace que están ahí arriba? ¿Cuánto hace que están los globos? ¿Acá repasamos? ¿Esa es la actitud? ¿Esa es la actitud que tienen tus empleados? ¿Vas a ir atendiendo con shorts? Mirá, 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 mirá ¿Qué estamos repasando? Estamos ahí atrás Tomiendo Y estoy respondiendo Y reaccionando así Durante los duelos Me parece pésima La actitud de... ¡Para afuera! Él debería ser preocuparse Como lo dijo Gustavo Y lo hemos dicho siempre Nosotros Por lógica Es de la limpieza Mirá la mugre que hay acá Mirá Esta es una estación de garzones Esta es una estación de garzones Ahí tenés Ahí tenés lo primero que ve la gente A mí no me mostrés nada Porque yo te muestro 50.500 veces ¿Te querés hacer el campeón conmigo? Yo si me pongo a ponerte los detalles que hay acá Escribo un libro Y te agradezca que no le mande a la chucha Le di a la espalda Ya Ya A ti tú Ya te salió como lo dio La competencia está terminando ¿Cuál de los tres cocineros Ganará el desafío de Maureli? Me agradezca que no le quise pegar un pavo en la nuca Bueno Bernardino Renato Vamos a borrar este plato En presentación Textura Si lo ño que es tan liviano Y obviamente que sabor Adelante Igual estaba un poco nervioso Porque Yo le había puesto empeño al plato Pero no sabía si era lo suficiente Como para Grande Oíste Me ha hablado mucho Me ha caído bien No estás conflictivo Yo estaba un poco nervioso Ansioso Ya estaríamos Creo que no me quedó bien Porque al devorarme mucho En formar el ño que No le di el punto de cocción Ni al mismo ño que Ni a la salsa O sea No me quedó como yo quería hacerlo Bernardino ¿Cuál escogiste tú? El del medio ¿Tú cuál escogiste? El de la punta Me toca decidir a mí A mí me gustó el del medio El del medio fue el favorito mío ¿Y quién es el del medio? La persona que cocinó el plato ¿Qué le habrá hecho? Max Max ¡Eh! Muy bien Max El único plato que nadie eligió El chef del arco y baleno Los nano y el chef Votaron por mí Igual En ese momento me sentí bien Yo Oye Y el chef Lo peor Felible Felible Sinceramente estuve feliz Y lo aplaudí mucho Para el Ya que raro Hoy Max Te haces cargo de la cocina Como chef de cocina Quiero ver si te la podes Quedás como jefe de cocina Ah claramente va a poder Vas a mandar la línea Vas a decidir Y vas a delegar Vas a controlar la cocina ¿Estamos claros? Claro ¿El resto estamos claros? Sí ¿Sí? También hoy Durante el servicio Renato Ya que no estuviste ayer Quiero que te hagas cargo de la sala El servicio Quiero ver cómo funcionás ¿Alguna duda? ¿No? No Nada Nada Cagado en la risa el socio Vamos ¿Sí? ¡Alexi! ¡Ándate a la mierda! ¡Vamos! Quiero sacar este servicio adelante ¡Qué terrible! No, traen a una niña No, un lugar seguro ¿Con qué salsa? Comienza el servicio con Max A cargo de la cocina Será capaz de liderar a Luis y Estrella Exitosamente Max ¿A dónde estás? Acá Max Yo te dejé a vos a cargo de la cocina Quiero escuchar solo tu voz acá En instrucciones Sí, ché No te me quedes callado hoy Obviamente Te hice a cargo por una razón Dale Te quiero escuchar tu voz Me costaba Me costaba mandar Me costaba gritar Uta, tenemos problemas también Yo que te tenía tanta fe Me costaba estar ahí presente Ya Ya chiquillo Empiezan a llegar las comandas Empiezo a leer Oiga, oiga Empezamos a organizarnos Primera comanda Oiga Un ñoqui, cuatro quesos, un canelón Dos lasañas pomoro Y una chorrellana mixta Oiga, la escaleta de cosas Hacer acordar a los garzones Que vendan ñoquis El plato del día Sí Sí Pedirle a la cocina Que te dé la receta El plato del día Que te den el nombre Y que vendan el plato del día Ok Max ¿A dónde quedó la masa de ñoqui que hice yo? No sé, chef ¿Tienes ñoqui? Pero güijón ¿Puedes para el servicio? No, pero hermano ¿O se lo hicieron para un plato? Sí, sí Yo hice para un plato ¿Eh? Yo hice para un plato ¿No hay más ñoqui? Yo diría que hicieran esos ñoqui Porque si ofrecen ñoqui ¿Qué van a servir? Bueno Masa de ñoqui no teníamos Teníamos la que había hecho el chef Entonces usamos esa masa No teníamos tiempo para hacer otra masa Se salen siete Se salen siete de esos ñoqui Con salsa camarata los siete ¿No tenemos? ¿No tenemos? ¿No tenemos tanto ñoqui? ¿Ah? ¿No tenemos siete ñoqui? Pero si no me no me dijeron nada En 86 me dijeron que lo único que no había Era las otras cosas que me nombraron Pero te está diciendo ahora Que no hay más queso, po' güeyón ¿De dónde querés que te saque el queso? Tengo los siete ñoquis vendidos Bueno, vamos a hacer ñoqui Dale, vamos Ahí tenés para hacer siete porciones Dale, vamos No hay aceite de oliva No hay aceite de oliva Qué bien Un restaurante italiano No tenemos aceite de oliva Los relatos estamos quedando sin bebida Nos estamos quedando sin bebida O sea, mirá La responsabilidad de ustedes, ¿no? Si entonces vamos a prepararnos Para servir diez mesas por día Hay que prepararse Hay que estar preparados Si no, no podemos salir El problema de la febrilla Es que nosotros podemos hacer pedido Una vez a la semana Y efectivamente nos equivocamos En la cuota de pedido Que hay que hacer Bueno, no existe otro lugar Donde anda Coca-Cola La cuota de productos y la lentitud de la cocina Hace que los clientes comiencen a inquietarse Lentísima Hemos esperado bastante Yo creo que como media hora Aproximadamente Mira, primero se me quitó el hambre Porque es mucho la demora El servicio en general Ha sido muy lento El aceite está frío ¿Cómo que están andando estas papas? El aceite Puta, hueón La máquina no está prendida La friadora no está prendida Me cago, entiendo Estamos cocinando papas en aceite frío Es como carajo van a hacer las papas fritas con aceite Es como carajo van a hacer las papas fritas con aceite frío Esas papas van a quedar enchumbadas en aceite Nadie se preocupó de prender esa freidora Uy, aquí todos hablan lento Todos hablan despacio, relajado ¿Sabes qué le voy a hablar a los caras de este buen? Porque no hemos podido trabajar bien No hemos podido armar mis amplas No hemos hecho nada Nada de lo que tenemos que hacer Ahí ya colapsé Colapsé en ira, en rabia Y ahí fue que me lo enfrenté al Che Gustavo ¿Qué le va a decir? Voy a poner las cosas bien en claro Poner las cosas bien en claro Eso es lo que pasa Desde el momento que ustedes llegaron acá en la mañana Nosotros no hemos podido hacer nuestro trabajo En hacer la mis amplas como corresponde Ah ¿Ya? ¿Me entiendes? Me entiendo Y por eso que no tenías aceituna Por eso que no tienes aceite de oliva Por eso que no tenían pan Dejen de gritarse que me la voy a... La gente está mirando Gracias Para un poquito ¿Y quién se mete a este huevón hoy? El culiado pinturita Para un poco Para un poco ¿Qué se hace huevón? Para un poco Estoy hablando yo en la cocina Anda a servir a la mesa Y callate la boca Te sirvo 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 No te hagas el vivo conmigo Renato Esa es la manera que estás en el Instagram Yo no hablo con el dueño Así a mí le estás en los Instagram No, no Ya Están los tres acá Y la sala vacía Para mí están todos condicionales El que tiene más tarjeta casi roja es Alexis Pero para mí las salidas siempre No se le echa Oh, se tiraron encima del chef Renato no puede controlar a Alexis Así que va a presionar a la cocina ¿Cómo reaccionarán Max y sus cocineros? ¿Los ñoquis salieron? No han salido los ñoquis Estamos haciendo la salsa Estamos haciendo seis cosas No hay materiales No podemos correr Oigan, no tenemos mucho tiempo Para hacer nuestras... No tenemos que poner Ya, ok Ya, pero a ver ¿No? ¿Qué pasa? ¿Los ñoquis salen? ¿Va? No salen en cinco o seis minutos No tenemos... No podemos hacerlo más rápido No se puede cocinar más rápido No tenemos más juego No, es que... Es que... Es que... Es que incontensible Renato Si nosotros tenemos También un tiempo de preparación de las cosas Las cosas no pueden llegar a ser si ya aparece por la antigua madre Pero Luis En esta mesta está... No, es que lamentablemente No, con Renato Ahora estoy muy enfocado No, no... ¡Quita y vas a! ¡Oh, no! Nos está saliendo la mesa Estamos ¡pah! ¡Pah! La gente tranquila Yo quiero calmarlo en estos momentos Porque estamos Estamos a full Han pasado horas Se supone que irse a la Pia Ha estado lento el asunto Más de una cuenta yo creo El servicio ha sido mediocre Seguimos vendiendo las cosas que no tenian No, no, no Te faltan dos Te faltan dos Te escucha Te escucha Te escucha ¿Sabes una cosa? La próxima vez que venga a hablar el acá Va a venir el a cocinar Y nosotros nos vamos a cocinar y dejamos la cagada acá Si les pedí un canelón Les estaría faltando un canelón Para ustedes, se los puedo cambiar por lasaña Y recién una hora, cinco minutos nos vienen a decir Que hay que cambiar un canelón O sea, cuánto rato más tenemos que esperar Podrían hacerlo mitad canelón, mitad lasaña Siempre se le ofrece la alternativa Como que a un canelón De pescar el canelón Como los dos querían comer Pescar el canelón Se dividía por la mitad Y sacar Y trasvasijar el canelón Hacia el trozo de lasaña Y la lasaña hacia el canelón O sea Entre comillas como se dice Hacer un plato mixto No puedo hacer eso No puedo hacer eso No puedo hacer eso Sorry, pero no puedo hacer eso ¿Qué pasó, Max? No puedo partir la lasaña por la mitad Siempre hemos hecho eso Siempre Vení acá, Alex Solucionar el problema Dale, vení No, vení vos Ya que sabes tanto, vení Solucionar el problema Solucionar el problema Vení Vamos, vamos, chiquillos Chiquillos ¡Oh, este huevo se le ha hecho mal! ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos? Voy a aguantarte que me van a ir chispeando los dedos Mira, también chispeo los dedos ¿Qué? ¡Opa! ¡Flightito! Sí, flightito Cuando se lo pone el huevo, soy flighter Así es corta Te la digo en tu cara No, no ¿Sabes lo que? Yo a ustedes no los voy a ayudar Este es el respeto que me da Me llamás Un dancen solos Acá no ayuda a nadie ¡Oh! Y no se movió ni un poco el chip Y se retira indignado Y a Alexis, el niño maravilla Le baja una pataleta Y se toma el día libre Me tomo mi día libre por todo el trato ¿Qué tal? Yo quería Puta, sacarle la cresta a ese cabello Ya, por favor, sale Oye Oye Oye, yo te estoy hablando Ya, me da actitud Ya, ya Ya, ya Ya, ya Escucha, escucha ¿Qué se cree? Te agradezco que le mandó un tombo Lo sigo por empujarme Escucha ¿Qué es lobo? No, pero no puede ser así Yo no tengo miedo ¿Qué es lobo? No me voy a quedar con nada Me voy a tomar mi día libre Ya, tómate el día libre ¿No queráis? Sí ¿Y por qué? Porque viene el hueón Un chef que yo no conozco Que me chispea los dedos Así, disculpando Usted sabe que yo le tengo mucho respeto Ya Que venga y me haga así en la cara Que me haga así Que me haga así Que me haga así Yo no voy a aguantar Ya que sabes tanto a venir Solucionar el problema Sí, también chispeo los dedos ¿Qué? ¡Opa! Flightillo Sí, flightillo Cuando se le pone el bolso Y el guamba encima Maricueca Porque él se le tira encima Y después dice Ay no, que me empuja Así de corta Te la digo en tu cara Te agradezca que no le mande el combo en los hijos Ya Porque nada me hubiera costado más tarde Buenas noches Para disculparse por Alexis ¿Qué más querés que banque yo? ¿Qué más querés que me banque? El tipo este Desde que llegué yo hoy Estaba sentado en la barra Comiendo fucking spring roll Con la mina pololeando Tiene el restaurante en la cagada Llegan los clientes El tipo tiene actitud Me viene a tirar actitud a mí Se me mete en la cara Cuando usted me pidió Que lo vayan a ayudar acá Y usted lo protege en ese huevón Y todavía en el medio del servicio Cuando está la cagada en el restaurante Y se me va a tomar el día libre No, ¿saben una cosa? Estoy demasiado caliente Para bancarme esto Chao mierdas Chao El servicio termina sin Maureli Y la gente se retira desilusionada Del arco y baleno ¿Qué harán Renato y Don Beni? Si es que Maureli no regresa La hueá la manza cagada Completas pérdidas En el servicio Luis se reúne con Maureli Para evaluar Si puede manejar La cocina de arco y baleno Buenos días ¿Cómo te va Luis? ¿Ya estás sacado? ¿Y usted cómo está? Bien bien por favor ¿Toma haciendo? Muchas gracias Estoy nervioso Pero bien Recibe para Bueno, para conversar contigo Para conocerte un poco mejor ¿Qué estudiaste? Estudié cocina ya viejo Tengo 38 años Llevo aproximadamente 5 o 6 años Trabajando en cocina Ajá Durante 3 años En horario nocturno Porque trabajaba y a la vez estudiaba ¿Cómo te sentiste ayer cuando perdiste el desafío de los ñoquis? No me sentí mal ¿No te sentiste mal? No me sentí mal Sabía que lo iba a perder Me sentí bien por Max Eso me alegra ¿Por qué? Porque es su primer trabajo en un restaurante Y primera vez que trabaja bajo presión Y lo hizo muy bien ¿Qué significa para ti este restaurante? Contame un poco Mucho Cuando yo llegué, le dije a ellos desde un principio Que para mí esto es un reto ¿Tú sabías que ellos en un momento habían pensado cambiar a toda la gente de la cocina Incluyéndote a ti? No No, no, no No se me hubiera ocurrido dice ¿Cómo te sentiste? Realmente hay problema aquí ¿Cuál es impactante? Porque he dado igual harto de mi trabajo para el restaurante Honestamente, ¿cómo encontraste tu comida? Yo honestamente, yo la encuentro rica Ajá Pero tengo que agregarle más cosas Lo que quería saber era si tú conoces o sabes de alguien Que crean que sea capaz de llevar esa cocina adelante Llevarla hacia adelante Hacesse cargo de esa cocina Hacesse cargo de esa cocina ¿Conoces a alguien? No, yo quiero hacerme cargo de esa cocina Eso era lo que yo quería escuchar Luis, eso es lo que yo necesitaba escuchar de ti Yo te voy a ayudar Yo estoy para eso Pero necesitaba juntarme contigo Conocerte un poco mejor Muchas gracias Y te voy a ayudar Yuuuuhu Un poco de ayuda Dale weón La actitud, eso es lo importante Remontar hasta los celos Es mi sueño Es mi futuro Es mi tope Lo echan Puta la wea, si ya me lo veo venir Guau Más fresco Verde ¿Y Alexi ya no está? No puedo creer que el carerraja se está solo al lugar a cabo Y ahora Ah, que lindo Todos van a saber que se llama arco y baleno Exactamente, esto es la marca Vale la pena Está el cartelo, vale la pena, ¿no? Esta está bonita ¿Sí? ¿Te gustó? Vamos adentro ¿Qué? Está bueno Ah, miércale Esto sí Qué lindo La barra ¿Te acordás que acá había un mueble Que te quitaba toda la vista de la barra? Guau Qué lindo Está bonita esta piola Tiene lámparas, tiene más luz Es más llamativo Yo diría que ya Se está convirtiendo más En un restaurante italiano Sí ¿Sí? Entre moderno y trattoriano, ¿verdad? Quitamos la repisa que estaba acá Gana espacio Ahora ustedes pueden jugar con la combinación de las mesas Dar las vueltas y va a quedar el espacio Queda más amplio Se acabó esa tonalidad oscura que había acá en el salón Sí, sí Las sillas son blancas ahora, no son negras A mí realmente tampoco me molesta sentarme en una silla negra ¿Qué problema hay? Con todas las sillas iguales La gente no sabía cómo se llamaba este restaurante Lo ves afuera y lo ves adentro ahora ¿Qué te parece Renato? Me encanta Sí, está muy lindo Era como estar en... En una casa Era familiar Los colores eran vivos O sea, era como... Daban ganas de estar aquí ¿Nano? ¿Bien? Vamos a poner Y vas más... En sintonía con el nombre Claro ¿O no? De todas maneras Me llamó la atención absolutamente todo De la decoración Le cambia totalmente El look que tenía este local Era muy frío Muy bonito Muy bonito Caballero habla como sospechoso Habla así como... Como que no le creo mucho Aunque está hablando de una weá que... Podemos ver Le crea mucho Caballero Yo creo que este nuevo diseño Nos va a ayudar harto Porque es mucho más acogedor Y Alexis ¿Dónde está? Mucho más italiano ¿Quieren ver más sorpresas? Sí, por favor Bueno, vamos a darle con más sorpresas, por favor El menú nuevo Pero eso no es todo ¿Qué pensarán Renato y Don Beni? De la nueva carta La nueva carta de arco y baleno o arco iris Y la verdad que acá tenemos un arco iris De sabores, de look, de colores, de presentación Eh, Bernardino, me falta alguien acá ¿Quién falta? Falta Alexis ¿Por qué? Fue despedido ¡Sí! ¡Se fue, weón! ¡Lo despedieron al tiro! ¡Oh, qué bien! ¡Excelente! Me parece que tomaron una buena decisión En cuanto a Alexis, el hecho de despedirlo para mí es un trabajador más que no cumplió con lo que uno pretende No con lo pretende, nada más Siempre es traumático, obviamente, prescindir de alguna persona, siempre Pero bueno, lo que nos interesa es que el local siga prosperando Bueno, vamos con la carta, chicos ¡Vamos, weón! Acá tenemos un plato que a mí me encanta, que es un plato muy típico de Italia, rápido Es una tagliata Y la tagliata lo que es, es un lomo liso a la plancha ¡Ah, qué rico! Se cortan láminas y se le pone una reducción de balsámico De verdad, el lomo liso, chiquitito, un poco en la plancha y se le echa aceite balsámico ¿Cómo debes saber? Porque tengo un lomo liso en el refri, weón Y después tenemos el panini arco y baleno Ese viene relleno, es también como a lo pobre Viene relleno con una carne mechada Y huevos fritos ¡Oh, qué rico! Después con los postres, también lo hicimos simple Vamos con un trifle de frutas, crema chantilly, merengue, chirimoya y frutos rojos Después tenemos una panna cotta de chocolate bitter ¿Les gusta? Estoy fascinado, realmente estoy fascinado Bueno, entonces a probar ¡Oh, qué rico! ¿No quieren probarlo? Sí, hijo de mí Bueno, adelante Es realmente una carta italiana porque realzan todos los sabores Tanto las canas como la salsa Y hay platos de distintas zonas de Italia Lo cual lo hace más típico todavía No le creo, no le creo nada a lo que dices Creo que es una propuesta amplia, variada, desafiante A mí los platos me parecieron maravillosos Mucha variedad de sabores Sabores nuevos para mí Luis, vení, quiero que estés acá la domingo un minuto Yo el otro día, tuve el placer de tomar un café con Luis Y conversar Ustedes en Luis, tienen un diamante Que le falta pulirlo un poco nomás Y él quiere con todo el corazón ¡Despedido! Y es por eso Luis, que te tengo un regalo muy especial para vos Viste que tengo más No me voy a hacer que otra No me voy a hacer que otra Tu finiquito Te mereces una chaqueta de chef Maureli ve el Luis a un chef frustrado Y a pesar de tener dudas sobre su trabajo Le trae un especial regalo para motivarlo Las palabras de Gustavo fueron emocionantes Realmente no pensé que Oye, realmente le cayó bien, weón Le regaló hasta delantal y con estrellitas y todo Se va a creer en la raja Oye, igual está bien Que pensara eso de mí Y que realmente me considerara un chef La weá cierra en tres meses En un momento a mí me dijeron que él no estaba designado como chef Pero yo decidí designarlo como chef Se lo merece Se lo merece Y él va a ir para adelante Yo creo que no es que se lo merezca Sino que Max, que era la alternativa, tampoco lo hizo tan bien Llegó el día más importante para Arco y Baleno Hoy es la reinauguración del restaurante Nueva carta Nuevos uniformes Hoy Luis en la cocina Tiene que sacar todo perfecto Vamos a ver si puede Ya, y este local sigue en pie o no? Arco y Baleno Bueno, ¿cómo estamos? Bien, se ven bonitos eh Me encantan los uniformes nuevos Tenemos un garzón nuevo Reemplazando a Alexis Hola Renato, Nano Bueno, hay mucho en juego acá hoy, ¿no verdad? Sí ¿Qué pasa de acá en tres meses si esto no funciona? Se cierra la mierda Igual Me dio un poco de lata porque yo no creo que lo he hecho mal Tampoco el equipo lo ha hecho mal Pero si lo haces mal, te echan cagando, po ¿Así que estamos todos claros? Sí Sí Hemos trabajado juntos esta semana Así que hoy no hay excusas Un huevecho ¿Estamos todos claros lo que tenemos que hacer? Sí ¿Servicio está claro? Sí Perfecto, así que ya es el momento de dejar de hablar, trabajar y ponerlo en un plato Tenemos eso, tenemos eso andando Esto acá, esto allá Tenemos que buscar una solución si nos falta el gas Los carpachos Arcubaleno está a punto de abrir sus puertas Pero los garzones aún no se aprenden la carta Y a la cocina se le está acabando el gas ¡Chuch! Hoy día en la mañana tiene que haber llegado esa cosa Hay que aprovechar todo el gas que tengamos ahora Todo el gas que tengamos Bueno chicos, el día en la duración vamos a tomar el riego que no quedamos sin gas Me parece muy bien, ¿eh? Sí, a mirández Así empezamos Mal El gas fue gravísimo De a poco vi que se estaba bajando la llama, bajando la llama Y eso me estaba a preocupar mucho ¿Y a nadie se le ha ocurrido llamar al gas? ¿Es pan para el servicio? No me hizo Bueno, no ¿Y por qué? Es una broma O sea, ¿por qué no tenemos pan para el servicio? Empezamos una carta nueva y no hacemos más pan ¡Oh! Súper motivante el final y cagó todo No sé, el pan al cliente no se le da La presión del chef Gustavo que me tenía ya muy nervioso ya No sé por qué se hacen Comienza a llegar la gente y nadie hace nada Por solucionar el problema del gas Don Nano ¿Qué le han dicho por el gas? Por favor, ya Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene ¿Tienen gas para cocinar o no? Se está acabando O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos inaugurando el restaurante, no tenemos pan y no tenemos gas ¡No! ¡Todo mal! ¡Qué chiste! ¡Todo mal, todo mal! ¿Para qué mierda viene a trabajar yo acá esta semana? Dile nada a todos los restaurantes que viste en directo Díganme cuál era la dirección del primer local de... Empecé a ir a la cocina Porfa Por fin llega el gas al lado de la arena ¡Ay, ay, ay! Podrá Luis sacar el servicio y hacerle honor a la chaqueta que Maureli le regaló Acaba de llegar el gas, así que empecemos a trabajar como se debe trabajar en una cocina Muy bien, muchachos ¡Viene la primera comanda, muchachos! Aparece la primera comanda Podrá Luis y su equipo sacar la nueva carta Después de fondo tenemos un calzón de tu vieja ¿Vos sabés si es de fondo eso o no? ¿Qué le dijo un calzón de tu vieja le dijo? ¿Tenemos un calzón de tu vieja? ¿Un calzón de tu vieja tenemos de plato de fondo? No, este local cagó ¿Vos sabés si es de fondo eso o no? ¿Vos sabés donde mi vieja guarda sus calzones? Dice el chef Maureli Las comandas, como todos los productos eran nuevos Salían en el sistema pero no salían en la cocina Entonces tuve que sacar varias comandas y anotarles yo lo que había pedido Nadie se preocupó de ingresar la carta nueva al sistema de comandas Lo que hace colapsar cocina y salón Segunda comanda Segunda comanda Una guay que no están también O sea de nuevo me lo tiro desordenado Tenemos tres comandas ¿no? Hasta que me la sacó que no la canté Fue un caos total porque pensé que era un problema resuelto el que las comandas vinieran ordenadas ¿Qué? Esa es esta misma ¿Qué? Esa es esta misma Veo Me está haciendo repetir lo mismo dos veces No, se la acabo de traer, no la va a repetir, se la acabo de traer O sea esta es la misma de cuatro Pero se la traje ordenada No, me pedía que le trajera todo ordenado Acá no salen todas las cosas Me la tienes que avisar Si igual tiene razón porque el weón está diciendo Y si tampoco está trabajando en las dos, ¿por qué weá se hace? La weá debe ofuscarse Sácame esa mozzarella ¿O no? La gente comienza a impacientarse, ya que de la cocina no salen los platos Realmente llevamos como 25 minutos esperando acá Esto ha sido muy malo porque llevamos media hora y nos han traído solamente las bebidas Ella trabajó en bacán, ¿o no? No, no trabajó en bacán, nada que ver, me confundí mal Estrella, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Estrella? ¿Ustedes aprendieron la carta nueva? ¿Me están tomando el pelo acá? ¿Qué estamos haciendo? Chef, sácate eso, ahora le voy a decir que iba a caer en pelota Estrella debería haberse salido todo el pelo Si ha salido Que se le nubló la mente Porque igual andaba muy perdida Estrella, por favor, necesito que los platos salgan tal cual, ¿eh? ¿Para qué hicimos la presentación de menú? ¿Para qué probaron los platos si no los sacan como tienen que salir? Chucha, imagínate el nuevo, el nuevo, pensando eso, así como, oh, weón, soy nuevo y tengo que lidiar con estas mierdas Estrella se va a derretir en el sartén Mirá lo que estamos haciendo acá Estrella, vení Mirá, mirá ¿Qué te pasa? No te veo concentrada Cada plato que he sacado de acá no te ha salido bien Tenés la carta escrita Si no sabes algo, léelo Y si no sabes, pregunta ¿Y esto? Ah, Twix Una pregunta Antes que me recontra caliente ¿Un carpaccio se sirve caliente o frío? Frío ¿Y eso está frío o caliente? Yo estoy caliente, ¿por qué eso está caliente? Yo también estoy caliente Estamos todos calientes aquí ¿Vos sos el chef? Hacete cargo ¿Para qué te pusiste esa chaqueta? Contré súper feo lo que hizo Echarme la culpa Porque en realidad yo le pregunté a él Sobre la preparación Los platos por fin comienzan a salir Pero... ¡Ay! No como lo enseñó Maureli Va con un poco de grasa de la cocina pegada Maureli ayuda en la cocina Mientras Luis saca la vuelta Me dio pena, weón Y más encima se enoja Un carpaccio Vamos, ¿qué más falta? Luis A ver, mi chef En serio Estoy yo cocinando Es tu cocina Mi chef, en serio ¿Me estás aturvando acá? Ok Por favor Hacete cargo Yo me hago cargo Hacete cargo Con su... Entra Julián, te lo está ayudando Oh, increíble Increíble La gente se retira sin realizar comentarios Sobre la cocina mediocre y mal preparada De Arco y Baleno Luis, Max, Estrella, por favor a la sala Se fueron todos los cuadones No hicieron nada Maureli reúne al personal para expresarle su enojo y decepción por el pésimo servicio Bueno No vas a ir muy lejos Oh, ya Le cambio las decisiones de vida y todo Renato, a vos te vi preocupado en algún momento ¿Qué? Pero igual Como dueño Hubieron fallas Casi nos quedamos sin gas No había pan Eso, como un dueño, no puede pasar en una inauguración Nano Perdóname, pero te vi pasear Y yo le voy a hacer una cosa a los dueños Váyanse a la mierda Ustedes dijeron que tienen 3 meses para financiarse en este lugar, ¿no verdad? Exactamente ¿Sabes una cosa? Cuando las cosas no van bien y no hay harto personal De vez en cuando hay que remangarse las mangas y hay que meterle Luis Fuiste ese que más me desilusionaste Hace la cara por vos Te mandé hacer esa chaqueta Que después de haber visto el servicio hoy, no te la mereces Te vi solamente dar vueltas en la cocina y ni siquiera empezaste o terminaste un plato Después de todo el esfuerzo Después de haber conversado contigo Después de todos los versos que me diste Que vos llevabas este lugar en tu alma, que lo querías levantar, llevarlo a la gloria Me desilusionaste No te mereces la chaqueta que te regales El chef Gustavo se sintió desilusionado por mi trabajo, que a lo mejor esta vez fue deficiente Pero eso lo voy a mejorar Y la chaqueta, no me merecía la chaqueta Y para terminar Espero que hayan aprendido algo, porque la verdad que le puse mucho esfuerzo a esto Y no quiero volver acá y encontrarme un pet shop Así que les deseo buena suerte y me despido El personal de Arco y Baleno tendrá una última oportunidad para hacerlo bien Pero esta vez tendrán que intentarlo sin Maureli Me voy muy decepcionado con Arco y Baleno Oh Le puse mucho esfuerzo Pero por lo que vi hoy, no creo que duran 3 meses Ojalá que me equivocen Nooo hermano Asco y Baleno Esta bueno Uh, debería ponerle asi al episodio en Youtube Muchas gracias hermano Estuvo bueno el episodio Búscalo en Google Maps Oh buena idea Ya no esta Mira Se llama Bruno No, como se llama? Bru... Brunos Bronquios No se que, como se dice Pero eh, Restobar Cervecería No, ya no existe este local Mira que podemos ver atrás po, mira 2015 ¡Ahí esta! Esta es la ultima Oh rip Vamos a ver acá Eh, este es el del primero Avenida Príncipe de Gales Mira, podríamos... Pero es que ya no se llama ¿Cómo se llamaba antes? ¡Eh! Atravó la tratoria esa verdad Ahí es po weón Oh, ya no existe weón Es terrible Ya no existe Pero deberíamos ir igual ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Así como... Hacemos la comparativa Y voy a probar el otro local No, ya no hayуз Ya no hayуз Gracias.